La nueva barquita es la ciudad modelo que levanta el gobierno de Danilo Medina para garantizar la calidad de vida a miles de familias. Aquí se construyen tres plantas públicas para el tratamiento de aguas residuales totalmente ecológicas, sanas y autosostenibles. Las plantas de tratamiento funcionarán como humedales, mediante lagunas artificiales con plantas en flotación que absorberán los desechos de las aguas residuales para lograr que las aguas lleguen limpias a la cuenca del río. Estas son las plantas macrofitas que estamos usando en esta tecnología de filtros verdes flotantes. Vuestros propios ríos de República Dominicana viven de forma natural. Entonces nosotros lo que hacemos es cultivarlas de forma especial para adaptarlas a su nuevo hábitat que va a ser lagunas con agua residual. Cuando esas matas van creciendo, hacen como un metro de raíces para abajo y quedan flotando arriba. La necesidad pública de nosotros. Que salen de allá del inodoro. Va a caer ahí. Sí, entonces luego, esa mata de que le van a recoger el mal olor. Esas aguas van a salir purificadas al río allá. Ahí no va a haber moquitos, no va a haber ninguna clase de contaminación. En el proceso de instalación de esta moderna planta, trabajan residentes de la vieja barquita capacitados por el Infotep. Durante dos meses y medio se preparó el personal para poder trabajar aquí. Yo hice plomería. Todo el mundo eligió su curso. A mí me gustó la jardinería. Seleccionamos hombres y mujeres para que sea excitativamente. Tenemos 18 personas trabajando ahora mismo en la planta de tratamiento. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este es un personal que los ingenieros no han tenido ningún tipo de problema con ellos porque nosotros sabíamos a qué veníamos. La planta de tratamiento funcionará 24 horas los 365 días al año, sin necesidad de consumo de energía, sin contaminación y con bajo costo de mantenimiento. Porque las otras plantas, los que humedan humo para arriba y contaminan en el cielo, estas trabajamos con agua y planta natural. La vida útil de la humedad es infinita, como cualquier bosque o cualquier hábitat vegetal, si se cuida de forma adecuada puede durar de por vida. Con esto que nosotros nos estamos economizando aquí, vamos a comprar los ajuares de la casa. Así las personas de allá van a tener muchos ingresos y no van a tener que salir lejos a trabajar. Yo, gracias a Dios, ando con mi frente muy engarta. Porque donde tú sabes que tú le vas a ganar el sustento a tus hijos, tú te sientes bien. Ya tengo algo más en mi cabeza, que no estaba. La nueva barquita, un modelo de transformación urbana que construimos con el pueblo y para el pueblo. Esto es para lo que dicen y para lo que están hablando. Danilo no se encaquilla. Danilo mete mano con los barquiteros y todo el mundo. Nos vamos a beneficiar como manda la ley. Gracias a la secretaria arriba y a Danilo.